Y el grito de Durango esta noche Yo soy de la tierra, de los alacranes Yo soy de Durango, palabra de honor En donde los hombres son hombres formales Y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca, cerquita de Analco Y aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerró los remedios, cerró del Calvario Donde con mis grietas voy a platicar Durango, Durango, mi tierra Callada y tranquila, ciudad de Colombia Yo por defenderse, la haría hasta mi vida Y por donde vayas, te de recordar Buenas noches mi gente, estaba perfecto mi compa Rula Saluditos oigan, y el grito de las solteras Y de todos los borrachos esta noche Oigan, nos escucha Mi compa, mi compadre Peter Y todas las muchachas del Club de Juan Muchas gracias Y todos los solteros, chinchines Que no bailo, oigan Cuando yo era solterito Muy tranquilo me paseaba Hoy pa' salir de mi casa Me cambio muy de mañana Porque en las tardes no puedo Me descubre en la paseada En la cajuela del carro traigo botas clavadas Y una camisa de rojo que no agarre las pintadas Porque crudo y desvelado Me regañan de mañana Y el grito de las solteras Me dicen el mentiroso junto con mis camaradas Porque llevo a medianoche Y si no, no hay de mañana Y si me toca trabajo No hay ganas para hacer nada Cuando una morra me dice que si yo ya estoy casado Devorada le contesto que no más ha recuntado Pero si me corresponde De cualquier modo arreglado Que bárbaro En un carro de esos Del toro endiablado En un carro de esos Del toro endiablado Se le ve bien escoltado Cuando se sale a pasear Cuatro Mercedes Le van poniendo cola Recorriendo el pavimento Con un blindaje especial Sus muchachos Bacán de las unidades Son de harina Todas las actividades Llega a la merca Y se van Con un saco y unos lentes Color negro Despista bien la mirada Y si se traslada a un lugar Lo acompañan bien armados Sus catrines Inteligencia y fusiles Para alta seguridad Una super Una baña Dice en oro No descuida para nada Nunca el toro Cuando se va a trabajar Con la banda Y un vestido Entre el eduro Y bonito Porque se va a divertir Ya se prendió Un cigarrito Desde que va Aforrejadito Se tiene que consentir Por un lado Se le divisa Al turista Son amigos Y un amigo especialista Para lo que va a proseguir ¡Ay no más viejo! ¡Llevaro a mi copa! ¡Y son los sembradores! ¡Ahí! ¡Correa Durán! Un vuelo que cotidivo Lo recoge allá en la silla Cuando quiere ir pa' Durán Bueno, ya es un particular La tierra que se pisa No se olvida fácilmente Cuando ando un poco estresado A su rancho va a disfrutar Se regala un carrito Pa' salir a dar la vuelta La brecha de cortes Que en México Solo la encuentran ¡Ay no más para aclarar! Un perfil de gerente Va y recorre el continente Para expandir su mercado Ya no solo es nacional Los viajes Los viajes Los placeres La familia Y los deberes Los cargas siempre en la mente Son algo fundamental Este hombre No navega ninguna bandera Pa' moverse Tiene su propia manera A pesar de su cortedad A ver que se escucha esta noche De los corridos ¡Ay no más! ¡Oiga! ¡Mensolada Mariel! ¡A mi compa Huguito! ¡Saludos! ¡A mi compa Peter también! ¡Saluditos especiales De parte de Sembrador ¡A mi compa! ¡Avanzamos! ¡A mi compa de la música esta noche! Para toda mi racita Que anda pisteando Parientes ¡Saludos especiales! ¡Oiga! Para todas las enamoradas De esta noche Chiquititas Quédate conmigo Y no se oye ese grito ¡Oiga! ¡A mi compa de los temas! 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 Quédate conmigo Esta noche Te invito una copa Te cantaré canciones Que digan cosas de ella Quédate conmigo Esta noche Y disfrutemos juntos Tu magia negra y negra Quédate conmigo Esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana Destapa la champaña Se queda hasta mañana En que te voy a enseñar Nos ayudas a cantarla, mija Y como dice Me saqué el lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos, amor Ayer yo le pedí Que esta noche Que esta noche Vivieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Sí Saludita de la buena Al buen lucero Pide letras de ser Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero, amor Hoy me pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Y ese grito Oiga Un amor chiquitita Un amor chiquitita Ahora se la bonita Ahora sí que se escuche Bonito Durango Como dice Me saqué el lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos, amor Ayer yo le pedí Que esta noche Vivieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Sí A ver que se escuche Al buen lucero Pide letras de ser Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero, amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Ahí quedó Quédate conmigo Seguimos avanzando Con más de la música Más de los temas Dice cuando niño Cuando niño pensaba yo en grande De los corridazos Oiga Dice Cuando niño pensaba yo en grande Y le echaba ganas Pa' sobresalir Con una resortera en el cuello Un caballo de palo Así yo era feliz En una panza Un plato de frijoles Con un vaso de agua Y gordas de maíz Con el tiempo Sembré yo la tierra En la sierra madre Tengo yo mi rancho En el lomo Cargaba los tercios Tendría casaceras Era buen trabajo Poco a poco Fui sobresaliendo Nunca se me olvida Que vengo de abajo Por mi raza Salimos al coche Trabajando duro Entre arroyos y cerros Mis hermanos Piezas importantes Para ser el uno Mis brazos derechos Y mis padres A quien quiero tanto Saben que para ellos Todo es mi respeto Por ahí dicen Las rejas no matan Pero si entristecen Y prueban al hombre Desde aquí De estas cuatro paredes Le digo a mi gente Que no se me doy Ahorita hay que aguantar Rachas malas Pero con el tiempo Ya vendrán mejores Estos caminitos De la sierra Esos viajes por aire Como los extraño Cuantas aventuras Yo recuerdo Con todos los breves Allá por los ranchos Que seguro Por allá anda el nueve Es de mis amigos Es muy buen muchacho ¡Ale, va, pariente Que es su lado! ¡Dice! Que ranchito pronto Allá nos vemos Si Dios quiere pronto Ya la libraremos Que retumbe música norteña Y que baile un caballo Pero que sea bueno Por ahí dicen Que dice el tocayo Dándose sus gustos Cuando anda contento ¡Ahí quedó mi compa! Denos corridazos Al corridito del uno Para todos ustedes Con cariño mi raza Avanzamos Avanzamos con más De la música De los temas Esta bonita noche Para toda mi raza Que nos acompaña Pariente seguro Nos ayudas a cantar Lo de los temas De las grabaciones Aquí estoy Ya casi vencido Y dice De los temas Me duele Chiquitita Dice Y suena Oiga Aquí estoy Ya casi vencido A unos pasos De la locura Con mi corazón En pedazos Y mis ilusiones Oscuras Mi mundo Se ha desvanecido Para llenarse De amargura Porque todo Te sucederá Si te hice mal Y yo con amarte Pensé que así eras feliz Resulta que te cansaste Del buen rato Y atención Y de tu vida Me echaste Y dice Por mi cuenta Estaré triste Si un buen hombre No quisiste Entonces ¿Qué vas a buscar? Te encargo No arrepentirte No vuelvas a regresar Si lo haces Voy a advertirte No te voy a perdonar ¡Ay, no más, mija! ¿Quién la quiere chiquitita? No más los sembradores, mija Síguete Por tu camino Yo te nataré De sobrevivir Ojalá y que nunca tropieces Y que te hagan muy, muy feliz Yo no prometo olvidarte Mi vida va a ser de sufrir Y dice Me duele Por mi cuenta Estaré triste Si un buen hombre No quisiste Entonces ¿Qué vas a buscar? Te encargo No arrepentirte No vuelvas a regresar Si lo haces Voy a advertirte No te voy a perdonar Y el grito de las borrachas Chiquitita Chiquitita Y dice por acá Mi compa Nolo De los temas De los temas Que están solicitando De las grabaciones Porque quiero estar contigo Chaparra Y dice Y dice Cuando miré Cuando miré tus ojos Este corazón Mortilación Cuando besé tus labios Diste el tiro de gracia Y a ti se encadenó En la de los temas En esa cacería Se cruzaron miradas Nació el amor Al escuchar tu risa Escuchar tus palabras Ha sido lo mejor Te metiste en mi mente Te invadiste mi cuerpo Con todo tu sabor A ver que se escuche bonito Esta noche Dice Porque quiero estar contigo Siempre a cada minuto Siempre a cada segundo Que me resta de vida Porque yo sin ti no vivo Ni siquiera un minuto Ni siquiera un segundo Se acabaría mi vida Mi corazón y mente Mi amor y mi cariño Son tuyos solamente Ay, te va Chaparrita Para mi esposa, mija En esa cacería Se cruzaron miradas Nació el amor Al escuchar tu risa Escuchar tus palabras Ha sido lo mejor Te metiste en mi mente Y invadiste mi cuerpo Con todo tu sabor A ver mi raza Que se la sabe Y dice Porque quiero estar contigo Siempre a cada minuto Siempre a cada segundo Que me resta de vida Que bonito fuerte Porque yo sin ti no vivo Ni siquiera un minuto Ni siquiera un segundo Se acabaría mi vida Se acabaría mi vida Mi corazón y mente Mi amor y mi cariño Son tuyos solamente Como dice fuerte Como dice fuerte Mi corazón y mente Mi amor y mi cariño Son tuyos solamente Ay, mi amor y mi cariño Abraza, mi amor y mi cariño Abraza, mi amor y mi cariño Por unos ojos cafés Y unos labios muy rojos Voyando todo al revés Y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es y será De todas las más bonitas Ni no la puedo dejar Ni un momentito solito Y dice Que a mí no me importa Que te diga Cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Te lo sé más chiquitita Así es, pariente ¡Hola! Vamos a enamorar ¡Muy nomás! Todos me han de perdonar Que se escuche bonito Oiga Pero es que mi chaparrita Para mí es y será De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Y no la puedo dejar De un momentito solita Y dice Que a mí no me importa Que a mí Cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Y el grito de Durango Esta noche Oiga ¡Cancionada! ¡Ánimo, pariente! ¡Qué bárbaro, mi compa! Salucita de la buena A todos los que están pisteando Oiga ¡No se oye ese grito! Cabellera larga Y un porte seguro El corridito del 21 Cabellera larga Y un porte seguro Borra la mirada Y en el rifle un tubo Número querido Por toda su gente Aquí me presento Yo soy el 21 Ya son varios años Firmes con la empresa Sigo trabajando Los que traigo pesas Siempre con los señores Pa' lo que se ofrezca Recuerdo los tiempos Allá en los noventa Regando la planta Para que florezca Que se escuche bonito En un arroyito Empacando la mota Se escucha la cinta A la vuelta y vuelta Son los sembradores Viejo ¡Ja, ja, ja! Que nos corren las unicornas ¡Ay, no! ¡No me ha faltado a mi raza! ¡Me gustan los corritos, viejo! Caminos, veredas Recorro en el monte En carrozo a pata Para mí no hay tope De bota a huarache Para mí es la misma De negro, de pinto Veintiuno a la orden Recorro mis plazas Borro de adorando Checando los puntos Que estén al chingazo Que toque el norteño Para tirar fiesta Siempre mi familia Mi vida alimenta Recuerdo los tiempos Allá en los noventa Regando la planta Para que florezca En un arroyito Empacando la mota Se escucha la cinta A la vuelta y vuelta Que bárbaro Por ahí quedó El corredito del veintiuno Muchas gracias Por el apoyo Seguimos avanzando Con más de la música Oiga Nos ayudas a cantarlo En una En una pedo Oiga Se le va chiquitita Oiga Por mi hija Sentí ganas de tomar Para ver si así me olvido De ese cariño Que un día no sigo Ahora me pongo a pensar Y no te pienso rogar Está mejor Busca otro amor ¿Cómo dice fuerte? Porque yo sin ti Y tú sin ti Estamos mejor Porque podría ser O tal Ya nunca perdonar Ya nunca perdonar Mejor sigue tu camino Porque el mío Porque el mío No se enreda No se enreda Con cualquiera Y en una peda Y dice Nos ayudas a tardar Tu vida Baila Con amor Chiquitita Son los sembradores Mija Ahora me pongo a pensar Y no te pienso rogar Y no te pienso rogar Está mejor Busca otro amor Que se escuche bonito Dice Porque yo sin ti Y tú sin ti Estamos mejor Porque podría ser Total Ya nunca perdonar Fuerte dice Mija Mejor sigue tu camino Porque el mío No se No se enreda Con cualquiera Tiene una peda Y dice El grito de las infieles Esta noche Chiquitita